Y ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson, feliz fin de semana desde los estudios O'Reilly Chevlet y miren nada más, miren nada más que nos trajo las festividades a nuestro amigo Ramón Torres, que ya como anda codeando esa esperanza con los grandes Panter Bellico y Chalala, ya no nos conoce, ¿cómo estás Ramón? No, bien, gracias a Dios, muy contento, agradecido con Dios de que me reciban aquí en mi casa, porque había empezado en la fe, porque como ya es un tampa no, jamás, miren, desde que se pulió los dientes, ahí las chacas, viene más alzado que nunca, está en más blanco Pero le voy a empezar a dar carrilla, le voy a empezar a dar carrilla, le recomendara, le recomendara el Rogaine para que no se le caiga el cabello, pero sabes que me andaba matando la gente, fui de los primeros representantes cuando se me dejó caer el cabello, sí, cállate la boca, te dio un bronco, porque no le salió el cabello a nadie, pero bueno, ese es otro asunto, ese es otro asunto, ¿cómo la pasaron? ¿comieron mucho o no comieron? ¿comieron poquito? ¿todavía están en el guajolote aquí, el jamón que comieron? ¿o de todo? Nosotros seguimos comiendo de todo, ¿cómo le ha ido a usted? ¿cómo va Estrellas en Arizona? Bien, gracias a Dios, bendecido, porque nuestra gente nos sigue aceptando, y ahora pues hacemos programas de todas partes, andamos en plan Hermosillo, en hogar, nuestro contra de estar a Panter Bellico va a salir este domingo, ¿no? Y es buen artista, buen cantante, no creía yo que era tan famoso, y no sabía yo que era tan humilde, muy, muy buena onda, me cayó súper bien, me cayó como me cayó Karin León la primera vez que lo entrevisté, súper, no pensé que eran personas tan humildes, tan así, tan machín, es la verdad. Oye Ramón, y es que aquí el famoso eres tú, o sea, si Panter Bellico te buscó a ti, a tu programa, es que tú eres aquí el fasciso, ¿eh? Bueno, son camaradas, ya no he ido, y otros les comentan, nos ha tocado la fortuna y la gracia, la bendición de Dios, pues de haber entrevistado, por ejemplo, al Fantasma, al Karin León, a... Sin fin. A mí muchísimos que por primera vez llegan aquí, son bien calmaditos, y luego la segunda vez ya vienen más gravidos, la tercera vez ya vienen más igual, y la cuarta, los manejadores ya no te dejan llegar muchas veces, ¿no? Así pasa, pero estamos agradecidos, qué bueno que podemos hacer el enlace para que crecieran. Claro. Si la gente nos lo dio aquí a través de aquí, pues qué bien. Así mismo, mi gente, y bueno, Ramón Torres, ahora en las fiestas navideñas, ¿qué, cuál es el plan para usted? Pues la verdad, seguir agradeciéndole a Dios que me da salud, que estoy bien, gracias a Dios que tengo familia, que los tengo a ustedes, que estamos en el gusto de nuestra gente, que nos permite entrar a sus hogares, como esta mañana lo están haciendo, gracias por vernos, de veras, por abrirnos su casa, por escucharnos a sugerencias, por ir con nuestros clientes, es fantástico, eso es maravilloso eso. Oye, Ramón, ¿y cómo le vas a pasar? ¿Cantando? ¿Vas trabajando? ¿O vas a pedir vacaciones de plano? Porque yo sé que los artistas se la pasan muy ocupados en esas fiestas. Voy a estar, con el favor de Dios, con mi familia, que es lo que más quiero estar, calmado, disfrutar a mis hijos, disfrutar a mi esposa, disfrutar a mis cuñadas, yo tengo que llegar a la casa. Vámonos. Eso, vámonos. Vamos a ir, yo creo que ahí se come rico. Bien, Maxín. Oye, señor Torres, bueno, ahorita hay mucha gente, hay mucha melancolía también con esto de las festividades, la verdad, a muchos nos entra así como una melancolía, ¿no? Especialmente la gente que no tiene familia por acá, o gente que ahorita, pues, desafortunadamente está pasando por algún vicio, ¿no? Viendo usted, diciendo usted, hablando de humildad, un hombre muy humilde, un hombre que se debe a su pueblo, a su gente, como es usted, Ramón Torres, ¿qué consejo le da usted a la gente que ahorita, pues, está en esta confusión? Pues, lo más importante, yo creo que las familias se desglosan, se separan, porque no hay perdón, pues, esas son bonitas fechas para pedirle perdón a su mamá, a su hermana, a su comadre, a quien sea. No permita, pues, que el odio, el rencor se expore a su corazón y no pueda entender las palabras de pedir perdón. Por eso la gente sufre, por eso la gente se separa, por eso la gente se va, por eso la gente se enfada, porque lo más importante es eso, pues, tener nuestro corazón limpio, estar agradecido con Dios y, pues, compartir con la familia, con los amigos. Y que sea de corazón, como dices, porque después uno dice, ay, perdóname, y pasa el año nuevo y ya, este, comienza uno como que, ah, si te vi, no te conozco. Cuesta trabajo, pero no imposible. Que no sea de las placas para, digo, de los dientes para fuera, que sea así, que se sienta. Ya quisiera esta mujer tener mis dientes que yo tengo. De hecho, sí, es a mi gente. Y bueno, así nos despedimos, que tengan ustedes un gran fin de semana. Igual, que la pasen súper. Gracias por dejarnos un rato. Ya, cállese, ya. Y ya cállese, ya. Quiero a tus rato. Sí. Gracias.